¡Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... A un primer episodio de Rogue Legacy! Vamos a poner el título, para que se entienda. Eh... Rogue Legacy es un juego donde tú... Básicamente es un plataforma con... Un juego de acción, en realidad. Eh... Básicamente estás entrando a un castillo y venciendo malos hasta que mueres. Y luego empiezas de nuevo. Eh... Vamos a mostrar la historia, obviamente. Así que, empecemos una nueva... Un nuevo legado. Mi responsabilidad está con mi familia. O mi trabajo está con mi familia. Pero... Soy leal solo a mí mismo. Entonces aquí estamos jugando el juego. Hay un botón para saltar. Un botón para la espada. Después me dice A para saltar. Estos son los controles de Xbox, pero yo estoy jugando con un control de PS4. Así que... No es lo mismo. Vamos a tener A para saltar más alto. Boom, boom. X para atacar. En este caso el cuadrado, porque yo lo puse así. Ah, muere. Uy. Uy, ah. Como pueden ver, podemos romper un cualquier... Harto... Harto... Harta cosas. Aquí dice que hay que mantener y apretar A para bajar. Pero yo lo puse para que solo funcionara con... Hacia abajo. Creo que es más fácil. En vez de apretar salto y... Y hacia abajo. Eh... ¿Qué más? Bueno, podemos romper ítem. Tener oro. El pollo te sana la vida. Mantén. Hacia abajo. Y X para atacar hacia abajo. Ataca hacia abajo. Se hace... Ahí. Boom. Se arma una plataforma. De nuevo. Boom. Y... Una puerta. ¿Qué hay acá? Es el rey. X para atacar. Uy. ¿Qué pasó? Y empezó Rogue Legacy. Es interesante la historia. Como que... Demuestra al personaje llegando hasta el rey. Y lo ataca. Por alguna razón. Pero lo que pasa... Nadie lo sabe. Así que aquí tenemos para... Nuestro primer personaje. Aquí hay un... Guay. Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Muñeco de entrenamiento. Uf. Out. Blah. ¡Para! ¡El dolor! ¡Duele! Blah. Eso sale arriba por si acaso. Por si no se dieron cuenta. Así que... Nivel cero. Empecemos. El castillo va cambiando de... Siempre cambia. Así que no... Así que todo cambia de lugar a medida que uno va avanzando. Aquí hay una puerta con cinco... Cinco medallones. Cuatro medallones, pareciera. Puedes ver el mapa en cualquier momento con... Eso. Con eso. O sea, ¿qué significa? Para aquí es... Es... Eh... Oh, wow. Wow, 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 wow. Tengo 100 de vida. ¡Ah! ¡No! No voy a morir acá. Ok, olvida. Olvida el dinero. Oh. Ok. Como pueden ver, hay un montón de tipos de enemigos. Tiran hielo. Hay trampas. Ese... Ese cuadro se ve sospechoso. Y es malo. Como pueden ver. Y ya nos queda solo 30 de vida. Solo 30 de vida. Ok, un... Quereto. Un Quereton. Usamos un nivel cero ahora. Creo que... O sea, lo más obvio. La verdad... Yo jugué este juego harto. No se me olvidó más o menos cómo jugaba. También nos muestran los ataques que vienen desde arriba. Vamos a poner ahí. ¡Oh! 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 Ok, ok. Ahora... ¡Oh! ¿Llegó? Sí. Ok. ¡Ah! Ya voy a morir tan pronto. ¡Antes quería hacer! ¡Oh! Bajé tontamente. Quería hacer un video de una vida por persona, pero la verdad era estúpido. Después de morir contra tu primer personaje, tienes la opción de elegir a tres. Cada uno con ataques distintos y enfermedades. Como pueden ver, este es un... Knave. Un héroe... Eh... De riesgo. Bajo estadísticas, pero puede... Eh... Apretar golpes críticos heavy. O fuertes. Es... Y aparentemente... Su... Su rasgo es que es... Es... Eh... Calva. Es Lady Antoniette, la calva. Y su ataque es el Chakram. Que es esa bola que tiene ahí. Que gasta... Maná. Eh... Tenemos a Sir Gordon, el mago. Eh... Cada muerte te da maná. Y tiene harta... Eh... También es... Eh... ¿Cómo se llama? Calvo. Y tiene Coprolalia. O sea... Insulta. Mucho. Y con... Su ataque es parar el tiempo. Tenemos a Sir Lee 2. Que también es mago. También tiene Coprolalia. También es mago y tiene... Eso sí tiene... En vez de parar el tiempo tiene el orbe ese gigante. Es una orbe que rebota. Sí, rebota en todas partes. Lijamos a Sir Lee 2. Ahora esto es nuevo. Antes de entrar al castillo es bueno gastar todo tu oro. Porque al entrar al castillo pierdes todo tu oro. Así que queremos, de hecho... Sacar cosas. Así que desbloqueamos al Smitty. El herrero puede construir las... Eh... La mejor equipamiento en el mundo. Vuelvete en un... En un... Variable furioso... Villano. Destructor de villanos, eh. Mejor dicho. Vaporizador de villano, en realidad. Junta... Blueprints. Y te darán... Más armas. Bla, 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 bla. Así que... Cada vez que muramos... Habrá que... Gastar todo nuestro dinero para... Mejorar nuestro personaje. Como pueden ver... Nivel 1. Ahora que compramos una cosa. Ya tenemos al Blacksmith. Bienvenido, héroe. Quizás tú puedes ayudarme. Yo sería ser el gran herrero de todas las tierras. El mejor herrero de todas las tierras. Pero un día... Los monstruos de este castillo atacaron mi... Mi herrería, como se llame. Y robaron todos mis... Blueprints. ¿Blueprints? ¿Cómo era? Era... Se me olvidó el nombre de Blueprints. Sin... Sin esas Blueprints no puedo hacer nada. Por favor. Vuelvelas. Y yo te construiré el equipo más asombroso. Que nunca hayas tenido. A un precio justo, por supuesto. Ok. Así que ahora podemos comprar... Equipo. Como pueden ver, mejoran... Ciertas cosas. Nos dan más peso. Nos dan más daño. Ahí vamos a empezar a jugar... Mientras fuimos encontrando Blueprints. Cuyo nombre se me olvidó. Blueprints es... Se me olvidó. Como pueden ver, al entrar... Uno debe pagar. Así que hay que darle todo el dinero. Ok. Entremos. Castillo Hamzón. Así que ahora es completamente distinto al que estuvimos antes. Va cambiando cada vez que... Que... La muerte no se encuentra. Traición. Este es el... Diario del Príncipe. Un asesino ha herido a mi padre. El rey. Para volver... El orden al reino... Me ha mandado a mis... A mis hermanos y a mi en una... En una... ¿Cómo se llama? Una misión para salvarlo. Juntos... Nos aventuraremos en los bosques... Eh... Ah, se me olvidó la palabra. Y entrar al castillo Hamzón. Este castillo maldito... A ver... Ha estado en el borde del bosque desde... Desde tiempos inmemoriales. Pero los rumores dicen que... Adentro... Hay ítems que pueden curar cualquier enfermedad. Esta noche yo empezaré... Primero... Sobre mis hermanos y hermanas. Y empezaré esta misión... Mientras ellos duermen. Si fallo esta... Esta misión... Ah no. Fallar esta misión... En verdad se... Tendría... Eh... ¿Cómo se llama? Ah. Bajo mi nombre. Como pena bajo mi nombre. Aparentemente no puedo leer bien. O mejor dicho... Sé lo que estoy leyendo en inglés... Pues no puedo buscar la palabra en español. Que lo veo. Voy de cuando pasa eso. Ahí hay una foto del rey. Ah. De hecho quiero cambiar algo. Porque tengo la idea... Que el personaje se agacha. Ah no se agacha. Olvidarlo. Ok. Vamos a hacer lo mejor ahora. Ah. Vean a caer que... A caer que me pego de un carabato. Bah. Ok. O al menos. Oh. Ok. Voy subiendo a nivel a medida que... Vaya comprando cosas. No es que le veré matando enemigos. Sino que a medida que vaya... Au. Vaya... Eh... Comprando cosas como marido y cosas así. Con el... Como pueden ver ahí usé la especialidad. No morí. Wow. Tengo poca vida. Sírly ha muerto... Ha sido destruido por un esqueleto. Puro carabato. Las últimas palabras de Sírly. Wow. Intentemos uno más. Lady Antoinette de nuevo. Que tiene demencia. Así que está loca. Básicamente el mismo nombre. Pero... Tiene otra enfermedad. Sírly el caballero. Hace todo bien. No tiene nada de enfermedad. Es bastante normal. Y el otro es Lady Teresa. Que es Snape. Es gay. Le gustan las mujeres a... A Lady Teresa. Eh... Siento que con este voy a morir más rápido. Ok. Intentemos esto. Te borras hacia tu... Ok. Compramos más vida. Y no alcanzo para nada más. Ah, ok. Un hotel de transportación. Como pueden ver. Me dejo ahí y después... ¡Bum! Así que sirve para salir de aprieto. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. Por este episodio. Juntar dinero es bastante... Uno puede entrar al castillo con la sola opción de... De... No solo la opción. Sino que solo la idea de juntar dinero. Para volverse más fuerte. Y de hecho creo que es lo que uno tiene que hacer. Juntar dinero antes de... De atreverse a aventurarse. ¡Oh! Ok. Ah, tengo 83. De bien. Ok. ¡Oh! ¡Ah! Perfecto. Vamos por acá. Como pueden ver hay pies. Hay un montón de habitaciones. Creo que ya dije que cada una era al azar. Así que... Ninguna visita al castillo es la misma. Dos veces. Así que hay que tener cuidado. Eh... También hay cuatro áreas dentro del castillo. Esta es la parte más normal. Podría ser nivel 1. Y cuando vaya apareciendo la otra... El otro nivel les voy a estar mostrándolos. ¡Oh! ¡Oh! No hay nada acá. ¡Oh! Hay un enemigo. No hay nada. No hay una pared. No. A veces hay paredes como ocultas. Ok. Vamos por acá arriba. Murió. Ok. Maná. No había vida. ¿Qué hay al otro lado? Me dio miedo esa habitación. Ok. Esto parece ser sencillo. No siento por esa bola gigante, pero... ¡Oh! ¡Wow! ¡Un mago! ¡Se tira bolas de fuego! ¡Ajá! Crítico. Eso es lo bueno de este personaje. Y aquí hay un tesoro. O sea, un montón de oro. Excelente. Hay algunos tesoros que necesitan llaves. Así que... También hay que buscar llaves dentro del castillo. O algunos tesoros que solo son a base de... De lograr un reto al entrar a la habitación. Uno puede salir de la habitación e intentarlo nuevo. Así que no es algo que uno tenga que hacer una vez perfecto. Ojalá encontrar uno. ¿Cómo no? Ojalá. Ok. Aquí lloro. No puedes saber nada más. Ok. ¿Cómo pueden ver el mapa? Bajemos entonces. Ya que he revistido todo lo que hay acá arriba. Salte mal. ¡Oh! Casi me mato. Eso fue malo de mi parte. Voy a tener que tener cuidadito. Como pueden ver, hay un... Hay un pozo que hay que hacer, ¿no? Pero... Oh, me recuperé la vida. ¡No! Oh, soy un idiota. Mejora tus clases tempranamente por tener habilidades poderosas. Las últimas palabras antes de morir. Ahí también sale todos los personajes que maté. Así que es genial eso. Ok. Eso ha sido todo por el primer episodio. Así que en el próximo episodio de Rogue Legacy vamos a estar entrando al castillo nuevo. Intentar mejorar. Porque realmente lo estoy haciendo mal. Primera vez que estoy jugando con control también. Siempre juego con el mouse, pero... Con el teclado. Lo dije, voy a jugar con control así. Para que sea más fácil. Eh, para mí. Grabar. Así que nos veremos en aquella ocasión. Adiós.